El manolísimo, hola Hola, ¿qué me cayó? Hola, ¿qué me cayó? Hola, ¿qué me cayó? Que juntos volamos por esta ciudad Finales por esta ciudad Pagando por esta ciudad Caminando, andando Volando, soñando Juntos por esta ciudad Juntos por esta ciudad Venga, ¿qué me cayó? Venga Métele más que ayer, vamos Bajo el robo Lateral Arriba Venga Venga No tenis Venga Benji Acomódate Regleta Venga Venga Arriba Al fondo Al fondo Venga Continúa Cambia el pie Vamos Dale Vamos Venga 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 Venga